Con el objetivo de dar cumplimiento a la cuarentena vigente en San Vicente, esta mañana en la avenida Diego Portales, personal militar realizó una fiscalización a los vehículos que transitaban por el monolito. El comandante a cargo de este operativo, Felipe Trincado, se refirió a esta medida de restricción de movilidad que afecta a nuestra comuna. En general nos hemos encontrado con que hay una aceptación buena de todo lo que está dispuesto para el paso número uno, que es la única comuna que nos va quedando. Generalmente los detenidos por el artículo 318 son gente del toque IKEA. Apuntamos principalmente a las entradas, a los lugares de suministro, entiéndose, donde se venden los bienes esenciales, apuntando principalmente a los temas de aforo y de los procedimientos que tienen ellos para controlar la entrada. En general nosotros nos damos cuenta que en la zona rural hay mucho tránsito entre la ciudad y la zona rural. Y ahí cuando existen los permisos colectivos por los trabajos no es mayor problema. Pero en general estamos mucho más abocados hacia donde se genera la aglomeración de personas, que es la zona de la ciudad propiamente tal. Por otro lado, el capitán aclaró el procedimiento a seguir en aquellos casos de vecinos o vecinas que requieran denunciar una fiesta o reunión no autorizada. Tienen que denunciarlo a través de cualquiera de los fonos de denuncia, principalmente el de Caradineros. Senco, que es la central de comunicación de Caradineros, tiene la reacción más rápida y nos informa también de forma muy rápida a nosotros. Y ahí se logra armar dispositivos que van hacia el sector. Asimismo, tuvo palabras para explicar cuál es la finalidad de la cuarentena. Lo que se busca principalmente es acá que la gente, a través de la autodisciplina y del autocuidado, respete las diferentes reglas. Lamentablemente, por más que queramos, aunque podríamos ser 5.000 personas acá adentro, nunca vamos a tener un militar o un funcionario por cada uno de los sanbicentanos. Finalmente, la autoridad militar hizo un llamado a los sanbicentanos a respetar la cuarentena y todas las medidas sanitarias decretadas por las autoridades. Que traten en lo posible y siempre traten de evitar estar saliendo. Si no tienen la necesidad imperiosa de hacerlo, no lo hagan. La idea es tratar de bajar el nivel de contagio de tal forma que la comuna pueda salir e integrarse al resto de la región, que está en su inmensa mayoría en fase 3. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos. No hay otra. Un mensaje de la ilustre Municipalidad de San Vicente.